Música Viviendo slow up no dejo de soñar Bebé soy un dreamer lo voy a alcanzar Mi life es un juego y todo sigue igual No culpes al game esto no va a cambiar Bitches and money lo que quiero ya Ser el dueño del juego y no poder frenar Contar mil billetes con seguridad Todo tiene un precio y lo voy a comprar Ya no quiero tener que buscar Si me quieren me van a encontrar Mi balón no se puede comprar Ya estoy listo para despegar Solo soltarme y dejarme llevar Para mostrarle mi capacidad Solo confío en mi creatividad De vez estoy listo vamos a volar Solo yo, bitches go, sé quien soy hoy Voy por todo donde voy, ni lo sé, dog Soy el show, soy la voz, yo soy todo Quiero crash, quiero cry, es que lo voy Música 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 Viviendo slow up no dejo de soñar Bebé, bebé soy un dreamer, lo voy a alcanzar Mi life es un juego y todo sigue igual No culpes al game esto no va a cambiar Bitches and money lo que quiero ya Ser el dueño del juego y no poder frenar Contar mil billetes con seguridad Todo tiene un precio y todo tiene un precio y lo voy a comprar Ya no quiero tener que buscar Si me quieren me van a encontrar Mi balón no se puede comprar Ya estoy listo para despegar Solo soltarme y dejarme llevar Para mostrarle mi capacidad Solo confío en mi creatividad De vez estoy listo vamos a volar Solo yo, bitches go, sé quien soy hoy Voy por todo donde voy, ni lo sé, dog Soy el show, soy la voz, yo soy todo Quiero cash, quiero cards, quiero voy, yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.